hola amigos aquí les voy a mostrar este sobre de figuras de la serie 14 de playmobil de los niños la numeración 94 43 recomendado para niños mayores de 5 años porque por el tipo de piezas que maneja son piezas muy pequeñas en las cuales algún niño menor de 5 años pueda dios guarda la obra un accidente hay que evitarlos en esta ocasión considero después de estar palpando esta figura que parece trae ciertas piezas un poco voluminosas considero que se deba a esta esta figura lo que parece ser como un guerrero no un guerrero medieval o de alguna otra serie de los reinos trae aquí palco lo que es la capa esta especie medio conificada que considero que sea lo que es el casco estoy tratando de buscar a ver a ver aquí topo también aquí topo algo y aparentemente es como una espada también me parece ser como una espada y de este otro lado se palpa a ver se palpa a ver se palpa un bastón largo largo que pudiera ser palpa un bastoncito largo a ver a ver a ver como si fuera una lanza una daga que no alcanzo a verla aquí de hecho pero vamos a tratar de identificar que se debe aparentemente parece que es como una una daga algo así una una lanza no sabemos si sea esto y encima va lo que es esta parte de como de una espada árabe a ver a ver a ver vamos a seguir palpando estoy tratando de buscar lo que es esto mis amigos esto que viene siendo el escudo al parecer si aquí está miren de hecho estoy tocando de la parte por este lado se alcanza aquí alcanzo a rozar lo que es las el reborde del escudo con estos pequeños puntitos vamos a ver amigos si es este personaje que vamos buscando está un poco duro el empaque un poquito de fuerza y vamos a sacarlo exacto amigos si es miren lo que palpaba largo era esto yo pensé que eran dos piezas pero no es una sola pieza hasta aquí llegaba a palparlo ok esto como que parece una tipo guadaña ok aquí está la espada vamos a abrir lo que es el manualito que traen de las diversas figuras es este este es el famoso guerrero está muy bonita la pieza no creo que sea tan difícil de armar vamos a armar aquí está la parte conificada miren lo que palpaba este es el casco de este guerrero muy muy bonita pieza la verdad me gusta esta esta está en colores vivos colores rojos su uniforme blanco ok aquí están lo que son los brazos aparecen no tienen lados son similares vamos a armarlos amigos vamos a armarlos aquí vamos a poner lo que es la articulación del tronco eh vamos a colocar la parte superior con su escudo la corona hay que buscar vamos a buscar a ver que que tipo de soldado es o o o o rey eh de algún de alguno de los distintos eh valga la redundancia reinos que existían no o algún soldado de de algún eh en específico de algún reino este vamos a colocarlo aquí si saben ustedes alguno pues ahí déjenme sus comentarios espero que me ayuden a a a a a saber a a cual pertenece y si no está perteneciendo a ninguno no importa amigos pues cada quien en su mundo que hay que crear el reino que que decíamos no aquí ya puse lo que son las extremidades no se nos olvide que primero va el cinturón vamos a hacer un pequeño clic ahí está una plazóncito vamos a colocar lo que es la 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 parte de la cabeza con su cabellera color dorado pues no es que sea color dorado hay que recordar que encima la cabellera llevaban lo que era este tipo de de protección eran como una serie de de eslaboncitos eh una cadena eh eslabonada de este y cada y pues cada eh fila eslabonada que llevaba aquí le protegía eh en aquel entonces de en las en los grandes combates de sobre todo un un traumatismo directo a la región cervical o al cuello o un espadazo ¿no? al hacer esto pues lava si probablemente lo 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 lastimaban lo dejaban todo noqueado ahí todo adolorido pero por lo por lo menos no lo decapitaban vamos a colocar aquí lo que es la espada vamos a poner lo que es el el escudo la verdad muy bonito escudo en lo personal a mí me gustó vamos a colocarle su capa este este guerrero lleva una capa de color roja en este otro lado le vamos a poner esto que simula pues como una una guadaña o un tipo de espada así tipo de la que usaban los árabes ¿no? los verdugos y vamos a colocar el casco centradito para que luzca bien se alcancen a ver sus ojitos ahí está amigos este es el famoso soldado el guerrero eh no sabemos a que reino pertenezca pero bueno cada quien les digo a su gusto lo puede poner donde guste donde desee lo puede bautizar incluso aquí está mis amigos un acercamiento para que lo miren exacto aquí está vamos a mirarlo tantito para que vean alrededor su capa y el acabado de su casco ahí está mis amigos aquí les dejo este pequeño video si les gustó y le dan un like suscríbanse a mi canal déjenme sus comentarios nos vemos para el próximo video